Buenos días, buenas tardes, según la parte del mundo que ahí nos fueron contando desde dónde se están conectando. Acá estamos desde Argentina, España, Chile y México, ahora cuando nuestras speakers se presenten les van a contar. Y hoy estamos para hablar de un tema bien actual y bien interesante, que puede ser bastante desafiante, y es el trabajo híbrido y sus impactos en la experiencia del colaborador. Y no sé si ustedes alguna vez se preguntaron qué significa estar en la oficina hoy en día, ¿verdad? Creo que es una pregunta que todos alguna vez hasta ahora, desde que comenzó la pandemia, nos hemos preguntado. Nos está acompañando Estre, muchas gracias por apoyarnos con la presentación, si querés podemos cambiar de slide. Y les cuento también que en el chat, le doy la gran bienvenida a los Bowers también, que están en el chat conectados, y están Vane, Gigi y Sammy desde el equipo de marketing, ¿sí? Para responder las preguntas que tengan, compartirles los links de los que vamos hablando, y también, súper importante, compartirles el LinkedIn acá de nuestras speakers para que las sigan. Les recomiendo, si no lo hacen, que las sigan, porque tienen contenido súper interesante que comparten seguido. Bueno, están acá con nosotros hoy, desde México, Teresa López, que es fundadora de Thinking About Talent, y ha salido en el 2022 Top Número 2 Brown Breaker de México. Bienvenida, Tere, muchas gracias por estar acá. Hombre, gracias a ustedes por la invitación, encantada de estar por acá. Muchas gracias. Está también Natalia Lidichover, gerente de desarrollo de capital humano de OTIXO-FOFA, que el año pasado salió número uno, Change Manager de Chile. Felicitaciones Natalia, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy una apasionada de este tema, así que feliz de estar acá y contribuir, y sobre todo de escuchar y aprender de mis compañeras. Muchas gracias Nati. Y tenemos también, desde España, a Patricia Iglesias, Chief People and Culture Officer de TAP, número 10 Changemaker de España, de acá, desde nuestro querido continente europeo. Muchas gracias, Patrick, por estar acá. Gracias a vosotras por la invitación. Bueno, un honor para mí, quienes no me conocen hasta ahora, soy Paula Heppner, Vision and Marketing Manager de Ointegro, y tengo el tremendo honor de estar moderando este panel, acá con estas tres HR influencers maravillosas. Es pura casualidad que en el mes y en la Semana de la Mujer seamos todas mujeres, pero bueno, se dio esta gran coincidencia. Muy bien, muchas gracias a todos los que van saludando, y están en el chat participando. Les cuento que nosotras leemos el chat, nos da mucho gusto leerlos, y que ustedes también nos puedan compartir por el chat preguntas, experiencias, inquietudes. Los vamos a ir leyendo, como así también la sección de preguntas y respuestas. Les cuento que este webinar está siendo grabado, lo vamos a compartir, también la grabación se va a compartir en nuestras redes sociales, y en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, la gracia está también ahora a compartir en vivo, en este momento. Pasamos, Estrellita, a la siguiente slide, porfa. Muy bien, esto es gracias a HR Influencers, y a GoIntegro, que podemos estar en este espacio. HR Influencers es el ranking que potencia a la comunidad de recursos humanos, y es una iniciativa de GoIntegro, que es la compañía global que a través de la app GoConnect, integra en un solo lugar las engagement experiences, y una employee wallet. Seguimos adelante, y esto es súper importante lo que voy a decir ahora, porque potenciamos las conexiones humanas, para fortalecer la cultura organizacional, y el bienestar de los empleados. Los valores de GoIntegro, y los valores de HR Influencers, están súper alineados, justamente, y por sobre todo, a potenciar las conexiones humanas, y fortalecer la cultura y el bienestar de todos. ¿Continuamos, Estrellita, porfa? Muy bien. El año pasado ha sido un gran ranking de los HR Influencers, porque hemos tenido más de 539 profesionales nominados, 462 HR Influencers en la etapa de votación, y más de 54.600 votos totales. Y más allá de eso, también, para mí, lo más hermoso, para estar del otro lado, yo no estoy en el ranking, sino que estoy en la organización y coordinación, junto a todo el equipo de GoIntegro, es el feedback, la satisfacción, y la emoción con la que cada HR Influencer, y también sus equipos, vive en este ranking. Así que, de nuevo, las vuelvo a felicitar a estas maravillosas mujeres HR Influencers que tenemos hoy acá, porque es el resultado del voto y reconocimiento de toda la comunidad. Así que, bravo, bravo. Muy bien. ¿Estrell, continuamos? Bien. El año pasado, también tuvimos una gran novedad con respecto a los HR Influencers, que sirvió mucho para tener una categoría y una perspectiva más que una división bien integral de todos los profesionales que se distinguen en la comunidad de HR, que tiene que ver con los Changemakers y los Groundbreakers. Siendo los Changemakers los que potencian el cambio dentro de las organizaciones, y los Groundbreakers quienes promueven el desarrollo de buenas prácticas, y acá, tanto Patri, Nati, como Tere pueden dar fe de que, bueno, esto es así y combinamos acá a las tres en ambas categorías. Bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que conversábamos recién, que es un tema que puede ser bastante actual, pero a su vez bastante desafiante, ¿no? Y tiene que ver con el trabajo híbrido y sus impactos en la experiencia del colaborador. Quiero saber si nuestra audiencia se preguntó alguna vez hasta ahora qué significa estar en la oficina hoy en día. Creo que sería súper interesante leerlos con respecto a qué opinan mientras les voy haciendo las preguntas a nuestras speakers. Y acá les voy a leer una breve introducción y tiene que ver con que la migración al trabajo remoto e híbrido ya ha venido ocurriendo de manera gradual en muchas organizaciones en los últimos años. Pero todos sabemos que la pandemia aceleró muchísimo esa transición y las empresas tuvieron que superar rápidamente diferentes desafíos desde proporcionar a los equipos herramientas adecuadas para trabajar a distancia hasta administrar la productividad y la motivación de los colaboradores geográficamente dispersos. Que bueno, ahí estoy leyendo para mí significa vivir sin tráfico. ¡Qué verdad! Ahora que algunas empresas están volviendo al menos parcialmente a la configuración de oficina tradicional es más que necesario diseñar un modelo de trabajo híbrido que esté de acuerdo a la estrategia y naturaleza del negocio y de manera especial que considere las necesidades específicas de las personas. Incluso porque para algunas estar en la oficina aunque sea una o dos veces a la semana ya no tiene sentido. En esta HR Influencer Talk la tercera que realizamos en esta temporada nuestras invitadas nos van a compartir sus puntos de vista y experiencias con la implementación del trabajo híbrido en las organizaciones y de qué forma la combinación entre lo presencial y lo virtual genera un impacto en la experiencia de los colaboradores. Muy bien, voy con la primera pregunta. A ver, Teresa, Patricia y Natalia. Definir el lugar de trabajo como simplemente una ubicación física ya no tiene sentido para todos. Este cambio de mindset es bastante desafiante porque representa una ruptura muy drástica con algo que siempre estuvo bastante arraigado. ¿Cómo creen que las empresas pueden aprovechar todas las posibilidades del trabajo desde cualquier lugar para potenciar la atracción y la retención de talentos? ¿Quién quiere comenzar? ¿Natalia? Si quieres... Ah, bueno, perdón, Tere. Ok. Súper. Pues mira, creo que estás diciendo algo súper clave. Esto no es para todos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en la mente y te voy a contar desde mi experiencia. Yo, Teresa, soy pro remoto. Soy feliz estando en mi casa porque puedo convivir con mi hijo. Les puedo platicar que conocí a mi marido ahora en el tema de la pandemia así de ¿Qué onda señor? ¿Cómo estás? Y empezamos a tener una interacción diferente. Sin embargo, soy líder de un grupo de personas y me he dado cuenta que no todos tenemos los mismos hábitos o las mismas circunstancias y al año y medio de la pandemia empecé con reportes de me duelen las rodillas, el tema del sobrepeso porque las personas no tenemos hábitos que nos puedan llevar a la buena salud. Entonces, si yo bien soy pro remoto así 100%, de hecho hoy estoy en la oficina, hoy los estoy saludando desde la oficina porque me he dado cuenta que mi equipo necesita salir de su casa. No tienen ese hábito de salir a caminar, de tomarse un café con alguien que no sea las personas que viven dentro de su hogar. Entonces, es muy importante que escuchemos las necesidades de los colaboradores, qué es lo que ellos necesitan y nos piden, pero también creo que tenemos una responsabilidad social y laboral con estas personas para poder darnos cuenta si podemos sumar a ese bienestar social, a ese bienestar físico, a ese bienestar emocional, a ese bienestar mental que cada uno de ellos tienen y necesitamos encontrar ese punto medio. No soy feliz de estar hoy en día en la oficina, pero es algo necesario para poder impulsar ciertas cosas dentro de la organización. Entonces, por ahí va mi primer comentario, Pau. Qué buen punto, Tere, y hablaste algo muy importante que es el tema de los hábitos. Les quiero dejar un libro recomendado que lo leí, creo que varios de los que estamos acá lo leímos, pero se llama Hábitos Atómicos. No sé si lo leyeron, pero es muy bueno y explica muy bien el poder de los hábitos. Sí, Nati. Sí, lo primero que quiero decir es que, Tere, espero que te haya caído bien tu marido. Todos esperamos eso. Genial. Qué bueno, porque yo conozco algunos casos en que no fue así, así que me alegro mucho por vos. Pero hablando en serio, yo creo que de verdad ahí hay un tema. Lo primero, tomar lo que Paula estaba contando, que entender que el trabajo híbrido no es lo que hicimos en la pandemia. El teletrabajo tampoco. Lo que hicimos en la pandemia fue en un estado de emergencia hacer lo que pudimos de la mejor manera que se nos ocurrió con pruebas, ensayos, errores y en el medio de un estrés y una contingencia que no es, que no nos permite proyectar lo normal, ¿no? el día a día. Dado eso, por supuesto que aprendimos. Tuvimos un laboratorio de lujo para el aprendizaje, aunque no para otras cosas y creo que eso nos permite sacar lecciones para entonces ahora sí diseñar el trabajo híbrido. Y cambió todo también al mismo tiempo. Los trabajadores ya no son los mismos que eran antes de la pandemia, el trabajo no es el mismo, las herramientas no son las mismas, lo relevante o no relevante de cada uno no es lo mismo. Seguramente hoy estar con el hijo Prater es fundamental y antes no se lo cuestionaba cuando tenía que ir todos los días a la oficina. Esos cambios los vivimos todos. Y tienen luces y sombras lo que nos toca liderar en el diseño del trabajo híbrido, creo yo. Nos toca la oportunidad de oro de generar instancias para que la gente pueda tener una calidad de vida mejor de la que tenía antes de la pandemia. Que aquello que descubrió que era relevante tenga espacio y lugar en su vida y tenemos la posibilidad hoy de dárselo y tenemos los desafíos de cómo se hace la empresa entonces cada uno desde su lugar viviendo lo relevante y eso también nos toca. Entonces cómo generamos como decía Tere que está ahí porque no es lo más relevante para ella estar ahí sin embargo le aparece una responsabilidad importante que es conformar equipo tener identidad en su equipo tener vínculo con las personas con las que trabaja y la presencia y el cuerpo aparece como importante en eso en eso ahí ¿no? Yo creo que tenemos la suerte de haber aprendido que hay tenemos más o menos algunas nociones sobre lo que significa dar oportunidad a los talentos de tomar decisiones y ser escuchados en cuanto a lo que les importa como también apareció en lo que decía Tere y en lo que decía Paula que entendemos creo más que antes qué trabajos requieren presencialidad qué responsabilidades requieren presencialidad con las herramientas que tenemos hoy ¿no? Todo esto puede seguir cambiando pero con lo que tenemos hoy entendemos que hay un trabajo que requiere presencialidad y entonces lo podemos poner en equilibrio y que tenemos que adaptar los espacios físicos los procesos las responsabilidades los liderazgos las habilidades a ese diseño de negocio con trabajo híbrido que estamos haciendo ¿no? Importante y qué importante el tema del aprendizaje en cuanto a cosas nuevas que tenemos que aprender y cuántas cosas tuvimos como que desaprender ¿no? También con respecto a cómo veníamos desarrollándonos Patri ¿querés sumar también? Por supuesto a ver voy muy alineada con lo que han hablado las dos yo estoy al revés de Teresa a mí me gustaría ir a la oficina pero sí que es verdad que voy muy poco también por un tema de conciliación familiar porque cuando ya te has acostumbrado y has montado toda tu logística con un modelo híbrido que te permite poder conciliar al 100% pues evidentemente al final lo aprovechas ¿no? Luego con Natalia pues totalmente alineada también yo creo que hemos aprendido muchísimo para mí la pandemia fue totalmente una prueba de supervivencia sobre todo de muchos matrimonios como fue el mío porque estuvimos los dos en una mesa de un comedor trabajando uno enfrente del otro durante medio año así que no nos hemos divorciado estamos bien y todo funciona pero sí, sí yo creo que después de esto ya hasta el infinito pero realmente para mí lo que ha sido es el arranque de algo mejor ¿no? yo creo que hasta que no vivimos la pandemia y nos vemos obligados realmente a estar encerrados y a estar teletrabajando todos los sectores que podían teletrabajar evidentemente porque yo creo que nunca hay que olvidar que esto creo que lo mencionaba Teresa que para mí somos unos privilegiados por tener esta conversación por lo menos porque hay muchas personas que ni siquiera pueden planteárselo pero claro pero todas estas personas o todos nosotros que sí que podemos teletrabajar que podemos permitirnos un modelo híbrido ostras pues yo creo que ahí hemos cogido esas pequeñas herramientas hemos visto lo que funciona hemos visto lo que no funciona hemos podido testear un montón de cosas y ahora creo que estamos en esa batidora en la que muchas empresas están decidiendo si lo vuelven a implementar volviendo al pasado y vuelven a la presencialidad que es lo que hablábamos antes de conectarnos con las consecuencias que eso conlleva evidentemente o si aprovechamos el modelo y realmente oye pues hablamos con la gente tenemos esa mente abierta tenemos esa flexibilidad ¿no? evaluamos de otra manera confiamos de otra manera etc etc yo creo que estamos en ese punto de inflexión de tomar decisiones en mi caso no me puedo quejar porque le preguntamos a todo el mundo y la gente decidió el modelo híbrido con lo cual es algo consensuado y es muchísimo más fácil pero implementar el modelo desde cero es difícil es un reto enorme la gran pregunta que se deben hacer muchos y muchas que es por dónde empezamos ¿no? ¿cómo arrancamos con esto? sí sé voy a partir con la segunda pregunta la idea de trabajar en caso desde cualquier otro lugar parece ser el sueño de cualquier profesional pero es importante recordar que una empresa está formada por una diversidad de talentos y esto se aplica tanto a culturas géneros y edades como al perfil de cada integrante del equipo ¿de qué manera creen que las organizaciones que decidieron adoptar un modelo híbrido pueden apoyar a los colaboradores que no se sienten cómodos trabajando en esta configuración? creo Patrick que ah bueno sí dale Nati dale nomás nos ha pasado en todas Patrick si hay una sensación que me gustaría transmitir es que no hay respuestas claras y certeras para todo ¿no? y que cualquier cosa que digamos requiere diagnósticos preguntas y mirar primero cosas yo tengo el placer de tener en mis manos un manual que salió ayer de la imprenta así que estamos esperando lanzarlo el 22 de marzo en su versión online y digital de que es fruto de investigación de ocho meses investigación internacional pero también mirando lo que pasó en 50 empresas en Chile en el diseño del teletrabajo y el trabajo híbrido y si bien en el manual van a encontrar un montón de pistas de de qué dice la literatura qué hacen las empresas y qué cosas preguntarse por sobre todo lo que lo que aparece es que tenemos que preguntarnos cuál es nuestro negocio quiénes son los que trabajan con nosotros más allá de los roles cuál es la situación en la que vivimos está trabajando con el marido en una mesa como Patty cuál es la situación en la que está en la que está trabajando en el hogar cuáles son sus intereses sus necesidades tiene un hijo como Tere que quiere compartir esas preguntas son fundamentales cuando uno tiene el diagnóstico creo que el segundo paso clave es situarse en la situación que quiere llegar y cómo construir punto A punto B y qué hacemos en el medio y una de las cosas en casa de Herrero imposible no mirarlo una de las cosas claves va a ser la capacitación ¿por qué va a ser clave la capacitación? porque lo que más profundamente cambió es la forma en que nos relacionamos la forma en que hago mi trabajo pero también liderazgo ¿no? ¿cómo ¿cómo coordino mi equipo? ¿qué herramientas necesita mi equipo y qué herramientas necesito yo para coordinar el trabajo a partir de ahora? y entonces creo que en el diseño completo todo esto es fundamental mirar infraestructura y ya no es la infraestructura de la que tengo control en mi oficina sino la infraestructura general o sea preocuparnos de la infraestructura desde la cual está trabajando cada una de las personas mirar los intereses de las personas quiénes son esas personas qué capacidades tienen qué capacitación necesito hacer mirar la cultura los estilos de liderazgo las herramientas de coordinación todo eso me parece que es fundamental Excelente Nati me decís de nuevo el nombre del libro que lo voy a dejar escrito en el chat para compartirlo con todos Liderando el Trabajo Híbrido vamos a disponibilizar públicamente link a la versión digital son más de 300 páginas y habla de lo que les digo ¿no? de que tienes que preguntarte cosas para encontrar la respuesta no hay recetas mágicas para todos en tres estadios distintos del Trabajo Híbrido y con una mirada desde la literatura pero también desde las experiencias y aprendizajes de las empresas Excelente y le quiero agradecer a Claudio que compartió por el chat una presentación también de Trabajo Híbrido Claudio ese mensaje nos llevó a nosotras si querés que les llegue a todos podés seleccionar en el chat que les llegue a todos si no me das el permiso a mí y yo se lo comparto a toda la audiencia pero muchas gracias por compartirlo Tere y Patri ¿qué opinan al respecto? me arranco otra vez súper alineada con Natalia y seguramente con Teresa también bueno podríais patrocinar el libro yo creo que es maravilloso porque al final es la temática 100% del webinar súper alineada en el sentido de que yo creo que es más sencillo que todo lo que nos hemos planteado o sea al final partimos de la base de ok una empresa en la que realmente se puede generar un modelo híbrido maravilloso tenemos las herramientas tecnológicas que nos permiten llevarlo a cabo contando también que las personas que están en sus casas trabajando tienen las herramientas y tienen las comodidades para poder hacerlo porque no todo el mundo las tiene tampoco y eso también dificulta muchísimo el trabajo eso creo que hay que tenerlo en cuenta también y a partir de aquí para mí la clave es tener súper definida la cultura de empresa porque eso es lo que va a hacer que todo el mundo esté unido y todos vayamos a uno al final preguntar preguntar muchísimo hay que preguntarle a la gente qué es lo que quiere cómo lo quiere cómo le apetece hacerlo no para que cada uno haga lo que quiera sino para buscar un criterio común que sea el mejor para todo el mundo confiar evidentemente o sea tenemos que desechar por completo toda esa parte de micromanagement que es la que se hacía cuando estábamos trabajando de manera presencial porque si no no funciona literalmente y luego lo que creo que es más importante es ser flexible o sea yo creo que todos tenemos situaciones totalmente distintas habrá personas que quieran ir a la oficina habrá personas que quieran estar en su casa y a partir de un modelo común que puede ser uno o dos días a la semana ir a la oficina si alguien quiere ir cinco que pueda ir y si alguien por algún motivo o por una circunstancia personal no puede ir un día pues que tampoco pase nada que no se recrimine por eso yo creo que lo importante es eso ser súper flexibles en el modelo aunque esté definido que está bien que esté definido que haya unos core hours que esté todo procedimentado pero que haya flexibilidad y otro de los temas que decía Natalia para mí básico es la formación la capacitación porque hemos pasado de un modelo presencial y de micromanagement evidentemente a un modelo en el que tienes que confiar y liderar al equipo con el ejemplo pero sobre todo con unas skills que la gente no tenía anteriormente entonces yo creo que sobre todo hay que formar sobre eso buenísimo buenísimo Tere super pues yo para no repetir lo que ambas están diciendo me gustaría comenzar con las empresas necesitamos no hacerles perder el tiempo a las personas ¿por qué? porque hoy nosotros como empresas sabemos perfectamente si necesitamos a alguien que puede tener un modelo híbrido y sabemos si necesitamos a alguien que necesita estar en la presencialidad 100% 50% o bajo qué esquema porque hay trabajos que no se pueden hacer desde casa entonces definitivamente como empresas necesitamos hacer un autodiagnóstico ¿para qué? para que podamos ir a atraer talento talento que va a estar alineado y que va a estar enfocado en ese trabajo si necesito a alguien presencial pues no voy a a buscar que en sus características en sus habilidades en su propósito en sus sueños encuentre encuentre yo cosas en esa persona que estén enfocadas al trabajo remoto o que tenga la intención de ser un nómada digital o sea definitivamente esa es una alineación que jamás se va a dar entonces el primer punto sería empresas vamos a hacer un autodiagnóstico a fondo a detalle para ver en dónde estamos parados y cuáles son los puestos que sí se permiten cuáles no cuáles tienen esa flexibilidad y hacia dónde las podemos mover el segundo punto es nuestro liderazgo yo creo que si nosotros damos flexibilidad para el híbrido como empresa porque ese es el beneficio que nosotros estamos proponiendo pero nuestros líderes son incapaces de poder gestionar a la persona a las personas a los equipos gestionarse ellos mismos a la distancia o en cuestión remota difícilmente vamos a poder avanzar y se genera una frustración importantísima para el líder y para la misma gente porque ¿qué sucede? de repente las personas están en la computadora y se levantan al baño y entonces empieza a sonar la computadora como loca ¿dónde estás? ¿por qué no contestas? y te estoy buscando discúlpame me paré al baño cinco minutos entonces tampoco estamos entendiendo qué significa el trabajo remoto que trabajamos por objetivos que hay otras cosas a las cuales les estás dando prioridad ¿me explico? entonces esto del lado de la empresa necesitamos ser muy conscientes necesitamos ser autocríticos en todo sentido para poder ofertar lo que realmente vamos a poder soportar si tu CEO desde el día uno te está pidiendo ver en la oficina difícilmente vas a poder irte a un esquema diferente y está el cambio de mindset y todo lo que gusten y manden pero la cabeza es la que va a seguir dictando en muchos sentidos entonces del otro lado nosotros como candidatos o como colaboradores también es importante que podamos ver esas señales que hay de la empresa qué es lo que la empresa está diciendo en el día a día cuáles son los mensajes que nos están dando ¿por qué? porque se ve si tú vas a una a una a postularte a una empresa y te tocan cinco reuniones presenciales para que te entrevisten amigo amiga no vas a tener un trabajo híbrido difícilmente lo vas a tener entonces creo que si podemos cambiar cosas es más complicado pero empecemos por eso ver la realidad de lo que tenemos enfrente y hacia dónde nos vamos a enfrentar como empresas tenemos responsabilidades como líderes tenemos responsabilidades y como personas podemos llegar a ver hacia dónde queremos movernos y hacia dónde vamos a querer enfocar nuestra empleabilidad en todo sentido adelante Nati acaba de tirar unos titulares Tere en todo lo que acaba de decir que son dignos de títulos de artículos me encantó la primera frase con la que arrancó con respecto a cómo las las empresas tienen que hacer un buen uso del tiempo de los colaboradores qué bueno y bueno todo lo que dijiste después Nati quería sumar algo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que vamos tejiendo profundizando pero quería decir que atrás de justamente eso de no hacer perder el tiempo dijo Tere hay un cambio de modelo muy profundo porque antiguamente justamente lo que compraba el empleador era el tiempo del trabajador y llegamos a un momento de la historia en que Tere dice no podemos hacer perder el tiempo a los trabajadores y eso tras eso es un cambio de paradigma en el que entendemos que los trabajadores están ahí para cumplir con objetivos no para ser esclavos de una silla durante un tiempo determinado y que es nuestra misión la misión de los líderes de la empresa que esos objetivos sean cumplibles en un tiempo razonable de acuerdo al contrato que tenemos con el trabajador pero requiere tantas capas de análisis distinto al que había antes donde la gente ingresaba al lugar de trabajo y ahí vas viendo qué cosas podían hacer mientras estaban ahí requiere habilidades coordinación planificación estrategia de negocio distinta y yo creo que ahí está el corazón del cambio totalmente y con respecto a todo lo que a todo lo que mencionaron es súper interesante cómo la tecnología nos ha dado herramientas creo que para todo lo que se menciona siempre hay hay una herramienta que nos pueda ayudar a si es que no sé somos pienso en empresas que por ahí tienen equipos de HR súper o reducidos o que están como con otras prioridades pero siempre me parece que si uno está del lado del negocio y con perspectivas alinear a las personas con los objetivos del negocio me parece que la la tecnología acá es una gran aliada necesaria y con respecto a una pregunta que está haciendo Paola Briceño que es cuáles son esos skills que la gente no tenía y que ahora necesitan este esquema me parece que uno de los principales es bueno amigarse con la tecnología que va a dar apoyo en este sentido no sé ustedes qué opinan no 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 tranquila Teresa dale 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 como decís me mueve ese tema demasiado porque cuando empiezo con charlas del futuro del trabajo la primera pregunta que las personas me hacen es qué tecnología tenía yo que haber aprendido hace tres años para hoy estar listo con el tema del trabajo híbrido y demás y cuando me volteo y les digo inteligencia emocional es una muy es una es un skill clave por ejemplo se quedan con cara de qué de verdad hoy en día nosotros estamos mi hijo mi hijo tiene ocho años y está estudiando estudiando para qué no lo sé se vienen un sinfín de trabajos para los que no sabemos qué skills son los que se necesitan qué podemos hacer desarrollar nuestras habilidades adaptabilidad al cambio inteligencia emocional todo eso lo que sí es un hecho y se pueden ir al último informe del trabajo del foro económico mundial hay cinco tipos de habilidades cuatro son emocionales y humanas y uno digital entonces hoy necesitamos nuestro desarrollo en adaptación gestión inteligencia emocional pero sin dejar de lado la tecnología necesitamos empezar a ver hacia dónde se va a mover nuestro puesto de trabajo si es que queremos seguir en eso porque hoy gracias a todos estos cambios las personas están haciendo brincos impresionantes de un trabajo a otro ya este si tú eras contador ya te estás metiendo en un tema de soy un coach de oratoria porque soy bueno en eso porque tengo la habilidad entonces hoy estamos en un momento importante donde nosotros podemos decidir hacia dónde nos movemos qué necesitas desarrollar todas estas habilidades que te van a ser competitivo en lo que tú necesitas en lo que tú decides y en lo que tu nicho se va a convertir pensando en las tendencias analizando todo eso que hoy existe de tu nicho de negocio muy buen punto y se nota que te apasiona Tere espectacular sí Patric yo por añadir porque creo que la pregunta ha salido en relación a lo que yo comentaba de la formación en skills bueno Tere lo ha explicado todo poca cosa me queda que añadir pero me refería a eso me refería a la parte de liderazgo pero sobre todo de la parte de inteligencia emocional el liderazgo de personas que están en la oficina o en formato presencial no es lo mismo que el liderazgo de personas que están en remoto a las que tienes que motivar muchísimo más con las que tienes que comunicarte muchísimo más con las que tienes que tener un feedback que sea súper constructivo para que toda esa motivación siga ahí para que siga existiendo ese sentimiento de pertenencia para que no se desvinculen porque es muy fácil desvincularse cuando estás en remoto es facilísimo y realmente es uno de los grandes retos que yo creo que tenemos sobre la mesa pero si la persona que lidera equipos es capaz de transmitir esa ilusión esa motivación ese canal de comunicación de estar presente sin estar presente que es lo complicado de estar ahí sin estar ahí todo este tipo de habilidades son las que ahora se están volviendo a aprender o a reaprender y evidentemente yo creo que siempre van a existir personas que lideraban muy bien de una forma y que a lo mejor no son capaces de liderar de la otra no pasa nada son formatos diferentes y creo que todos tenemos que saber en qué posición estamos y cómo podemos evolucionar me refería sobre todo a eso excelente y con respecto a tres palabras clave que recordé que mencionamos bueno la más reciente es tecnología pero hablaron también de confianza y hablaron de cultura creo que es súper importante también no solamente de líderes a sus equipos sino de toda la organización a que permitan que todos sus colaboradores se expresen cuenten qué les pasa les cuento por ejemplo un ejemplo súper rapidito en GoIntegro tenemos un muro social y estamos la mayoría trabajamos remoto pero nos podemos enterar qué pasa en el área de producto qué pasa en el área comercial porque justamente tenemos un muro donde a nivel en el espacio cultura todos podemos publicar qué es lo que estamos viviendo qué pasa en el equipo si alguien cumple años si alguien cumple un aniversario entonces la distancia no impide que igualmente podamos estar conectados e integrados culturalmente a nivel organización y eso es súper súper importante pero de nuevo existe un tema clave dentro de la cultura que es la confianza para que eso se pueda dar proactivamente desde todos vamos a pasar a la aunque no lo crean tercera pregunta a ver a ver la tengo acá y consiste en lo siguiente y es bueno todo lo que venimos hablando es imposible hablar de trabajo remoto sin abordar el concepto de flexibilidad incluso este fue el tema de la HR Influencer Talk anterior que nos quedó cortísima de tiempo era un tema para hablar rato largo en este sentido qué estrategia les parece más eficiente en la definición de una política de trabajo híbrido lo ideal es que la empresa defina los días de la semana en los que se debe trabajar presencialmente o es mejor adoptar un modelo totalmente flexible donde el colaborador decide cuándo quiere ir a la oficina y qué tipo de impacto cada modalidad podría generar en la experiencia de los empleados empiezo yo bueno yo creo que cada organización tiene que tener un modelo totalmente distinto y adaptado a su realidad y a sus necesidades os puedo explicar la experiencia que hemos vivido nosotros dentro de TAPEX y de Texolos y que ahora somos tres empresas y hemos aplicado por igual pero básicamente para mí la clave es preguntar preguntar qué es lo que quiere hacer cada uno nos ha funcionado muy bien y de hecho es lo que pidió el propio equipo el ir un día a la semana y coincidir con el equipo con el departamento porque al final yo creo que el día en la oficina el día de la presencialidad se ha convertido en el día de la socialización o sociabilización o no sé cómo llamarlo pero básicamente es el día en el que nos vemos nos queremos mucho nos tomamos un café compartimos conversaciones privadas pues que a lo mejor no salen no fluyen igual cuando estás en remoto y te vas a comer y es maravilloso esto cuando lo haces con tu propio departamento pues evidentemente fortalece muchísimo la relación y ayuda a esa parte creativa en la que pues podáis desarrollar ideas que a lo mejor en remoto cada uno de forma individual pues no las puede tener pero claro luego hay que fomentar que ese departamento también socialice con otros departamentos para eso tiene que haber pues oye team buildings espacios de encuentro comunicación porque si no al final tienes a uno a otro a otro y no hay ese nexo de unión a nosotros nos funciona muy bien nos funciona bien un día un día entre semana cada departamento para que coincidan luego hacemos team buildings pero muchísima comunicación canales grupo de whatsapp que la gente pueda pueda volcar todo lo que le apetece en cada momento cada canal tiene tiene su temática evidentemente pero para mí la clave es eso es comunicación 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 que siempre haya algo presente y siempre haya alguien presente que no te sientas solo estando solo es complicado pero es así muy bueno otro titular muy bueno Nati te veía muy interesada con lo que mencionaba Patrick yo creo que podríamos hacer una empresa juntas porque estamos muy de acuerdo luego nos pasamos si yo solo sumando no contradiciendo nada porque estoy muy de acuerdo con todo lo planteado creo que hay una clave en preguntar para qué para qué vamos a ir y no darlo por sentado nunca y yo creo que el para qué más grande y más importante es para generar vínculo para conocernos para que aparezca una creatividad que solo en mi casa no aparece para que en el diálogo inter equipos o dentro del equipo aparezca la inteligencia colectiva que es más difícil de que aparezca en lo individual entonces no hay recetas lo vuelvo a insistir porque sé que alguien me va a escuchar y decir sí pero yo tengo una planta industrial y necesito que la gente sí no hay recetas cada uno va a depender siempre de lo que la naturaleza del trabajo y del equipo y de la industria y del negocio pero creo que hacerse la pregunta para qué fomentar que responderla a través del diseño de trabajo híbrido que si es para lo que acabamos de decir entonces sea para los encuentros presenciales yo en la línea con la que Tere decía no perder el tiempo hacer que la gente viaje en transporte para que vaya a la oficina hacer conectarse con el computador en las mismas videos que se conectaba en su casa no querido no hace falta no hace falta si estamos ahí físicamente que sea para todo eso que no podemos hacer de manera remota para los pares improbables para conocernos para generar vínculo para que aparezca inteligencia colectiva y sobre todo para generar cultura y confianza porque la cultura y la confianza van a sostener todo lo otro que no nos sintamos solos que encarnemos el propósito y lo podemos llevar a cabo cuando estoy solo en una habitación en mi casa y no me desconecte de ese propósito pero eso para mí es la flexibilidad también de preguntarse para qué y quién puede y quién no cumplir con eso Sí, espectacular y también el marco que se le da esa flexibilidad es súper importante uno que creo que tiene que estar como decimos siempre alineados a la cultura y otro como decía bien Patri tiene que estar súper comunicado y consensuado entre todos los colaboradores porque también dependiendo del tipo de rol es que se va a poder ajustar o aplicar un programa de flexibilidad según la necesidad también de cada persona Voy con la cuarta pregunta Pese a todos los desafíos que se presentaron al inicio de la pandemia las personas fueron adaptándose bien al home office siendo que una de las ventajas es que pueden estar más enfocados en sus actividades Volver a la oficina especialmente a una configuración open space donde todos se ven y se escuchan podría ser incómodo para algunos además está el tema del tiempo del desplazamiento que mencionaban recién de no poder almorzar en casa etcétera ¿Cómo hacer de la oficina un lugar atractivo en este nuevo contexto? ¿Y qué nuevo significado debe tener el hecho de ir al trabajo y cómo los espacios físicos deben reflejar este cambio? Creo que mencionaron un poquito recién ahora no hicimos tanto hincapié tal vez a la importancia del espacio físico en sí ¿no? Sí si quieres ahí yo este creo que es importante que como empresas podamos entender qué es ese entorno laboral sano para nuestra gente ¿no? De repente me pasó con el tema que es employer branding todo el mundo con el employer branding empezó a querer ser Google entonces pues las oficinas con colores este ya sabes ¿no? el futbolito la televisión los más osados tenían dormitorios ¿no? Pero el micromanagement estaba todo lo que daba el estrés la ansiedad y si te veían sentado en un sillón ¿qué haces ahí? ¿por qué no estás en tu lugar? ¿no? Entonces no había congruencia y de repente eso es lo que sigo escuchando con las empresas pues vamos a pintar la oficina para que cuando lleguen a la oficina pues la vean bonita ¿ok? Entonces es cuando cuando yo me pongo a pensar y digo a ver este o cómo ayudo a mis clientes a darle la vuelta a ese tema ¿no? ¿qué necesita tu gente para poder estar en la oficina? De repente el tema del COVID aquí en México sigue siendo un tema ¿no? En espacios cerrados tenemos que seguir con el cubrebocas hay muchas medidas que a nivel este de gobierno tenemos que seguir acatando entonces le estamos dando a las personas eso mínimo necesario que la ley nos pide o ya ni siquiera te da para que todos en tu oficina porque tengo un cliente así que no cabe la gente en su oficina entonces los hace ir y las personas están sentadas en lugares que no son óptimos para generar su trabajo en el día a día sin embargo los quieren ver ahí entonces viene viene lo que decía este Nati ¿no? ¿para qué los haces ir a la oficina? ¿cuál es el objetivo y cuál es el sentido? ¿tienes lo necesario mínimo que la ley te da? en México está por ley ¿qué es eso mínimo necesario? entonces bueno por ahí por ahí voy a empezar para dejarles este más porque luego nos tocamos todos los temas en una Sí, Patri Bueno yo por continuar porque me parece que he metido un poco el pie en la explicación anterior para mí sobre todo es importantísimo que el espacio sea un espacio abierto pero abierto a la creatividad abierto a que los equipos colaboren abierto a que interactúen y que cambiemos el mindset es decir que cambiemos el concepto de ir a la oficina no tenemos por qué ir a la oficina a trabajar las ocho horas quizá no es necesario quizá estamos yendo a la oficina para poder estar con los compañeros y hablar de otros temas que no requieren estar en el ordenador o que no requieren estar en una mesa sentado las ocho horas yo creo que hay que empezar a cambiar un poco el concepto espacios pues evidentemente a lo mejor no tienes por qué cambiar de oficina puedes rehabilitar la oficina y poner hot desk como hemos hecho nosotros que hay un aforo y controlando el aforo pues puede ir quien quiera no sé yo creo que realmente ya no es tanto el para qué tenemos la oficina que también sino el para qué vamos a la oficina que es importantísimo yo creo que es clave lo que decía Natalia y sobre todo cambiar el chip pues eso de qué hacemos cuando estamos en la oficina porque a lo mejor ya no es lo que hacíamos antes es algo totalmente diferente ¿no? totalmente ahí la veo a Nati súper de acuerdo sí, absolutamente cuando uno se hace la pregunta de para qué y cuáles son los objetivos que debe cumplir aparece la posibilidad del diseño de eso tiene que haber espacios abiertos para la creatividad la colaboración y la generación de vínculos espacios privados para diálogos profundos que es lo que buscas que ocurre para la gestión de desempeño que ojalá no lo hagamos a través de una pantalla y tengamos un espacio privado para conversar de uno a uno para las vidas que sí son necesarias porque cambiaron las naturalezas de las reuniones con gente de afuera entonces sigues necesitando tener espacio para reuniones también yo creo que la idea del diseño y la arquitectura de los oficinas también cambió junto con la idea de la naturaleza del trabajo así como también algunas de nuestras casas las tuvimos que cambiar dejar nuestro espacio para escritorio una silla cómoda organizarnos con respecto a nuestros roomies o nuestros convivientes sí creo que nos reconfiguró absolutamente todo acá vamos a volver sobre uno de los temas que es hoy seguramente es prioritario en cualquier estrategia de gestión de personas el cómo transmitir y potenciar la cultura organizacional en un modelo de trabajo híbrido ¿está bien considerar que de alguna forma la cultura de las empresas está cambiando con la consolidación de estos nuevos modelos de trabajo y qué adaptaciones son necesarias a lo largo de todo el employee journey para que el colaborador se siente identificado con los aspectos culturales de la organización acá le doy otra vez nos pisamos patria pero hablo un poquito para dejarte yo creo que sí que la cultura cambió porque cambiamos nosotros cambió la relevancia cambiaron nuestra nuestra manera de ordenar lo que nos importa y lo que nos importa yo no sé si les pasó a todos pero les pasó que ser jefe en la pandemia sobre todo fue hablar de cosas que nunca hablaste hablar de cosas que se volvieran absolutamente relevantes pero que nunca hablaste antes ¿no? entonces ¿cómo no va a cambiar la cultura? para mí el desafío bonito de esto es cómo mantenemos aquello de la cultura que nos parecía importante relevante y que nos cuidaba cómo soltamos lo que no y generamos entonces una gestión de la cultura que nos permita llegar a los resultados que queremos voy a hablar un caso obvio ¿no? pero a propósito hoy ¿a alguien se le ocurriría tener una empresa que no cuida de sus trabajadores? que no lo declara y que no lo pone en las prácticas hace tres años no se nos ocurría escribir eso ¿no? o que estuviera presente en nuestra cultura hoy es indispensable entendimos la importancia del cuidado pero el cuidado no es un per se es algo que ocurre en función con un otro en un vínculo donde entiendes lo que necesita para hacer cuidado el otro entonces inevitablemente hay una construcción cultural que va ocurriendo en la relación y en el vínculo con la gente ¿no? yo creo que la clave ahí es la confianza y el propósito que bueno y dejo ahí para para Patri me lo has quitado casi todo ¿eh? iba a empezar exactamente igual me has destrozado el speech no yo creo que que es que es que súper alineada con Natalia y con Teresa yo creo que parece que nos habíamos puesto de acuerdo antes de hacer el webinar eso no pasó para decirle a la pregunta llegamos acá es brutal es brutal evidentemente estamos hablando de cosas que hace tres años no hablábamos ¿no? entonces ¿ha cambiado el concepto de cultura? es que antes no nos lo planteábamos el problema es que antes no hablábamos de cultura ¿ha cambiado la evolución de la cultura de las compañías? no simplemente la estamos empezando a desarrollar hay muchas empresas cosas que todavía tampoco se han planteado qué tipo de cultura tienen ¿no? yo creo que es precioso el momento en el que estamos y que es muy bonito para todos los que nos dedicamos a eso porque lo estamos disfrutando muchísimo yo por lo menos pues lo estoy disfrutando mucho porque estás podiendo trabajar muchísimas cosas relacionadas con cultura personas y cuidado de personas que hasta ahora o lo tenías muy idealizado o ni siquiera lo podías hacer porque no era el momento o no había esa esa visibilidad para mí es importantísimo la cultura no voy a entrar en temas de cultura porque creo que todos lo conocemos pero para mí es importantísimo sobre todo en los procesos de selección de personal igual que Natalia dice que hay cosas que luego cuando no funcionan tienen que estar fuera totalmente de acuerdo yo creo que al final tiene que estar todo alineado y tú mismo tienes que conocer muy bien cómo funciona la cultura de tu compañía para ver qué encaja y qué no encaja tienes que intentar evitar al máximo que nos pase eso ¿no? entonces ¿cómo lo evitas al máximo? pues poniendo muchísimo foco en cuando haces procesos de selección de personal y evidentemente pues también han evolucionado y han cambiado completamente antes buscabas personas y haces unos procesos X y ahora pues nos estamos permitiendo el lujo de enfocarlos de otra manera y de hacerlos de otra forma ¿no? y para mí eso es es maravilloso qué bueno y yo algo que siento también es que como en el buen sentido creo que por un lado a partir de la pandemia nos hemos acostumbrado a que sentirnos desafiados puede ser algo bueno en la constante antes como imaginarnos un estado de desafío constante podía ser como ay no sé si me atrevo o qué necesitaré para eso no sé si estoy listo yo creo que todo lo contrario que vemos que el vernos desafiados nos hace ser mejores nos hace buscar más soluciones nos hace como decían antes buscar tener espacios de co-creación de colaboración y nos ha elevado me parece que a todos sea el rol que tengamos en las organizaciones obviamente mucho más a los equipos de recursos humanos y a los C-levels de cada organización pero me parece que es algo bueno al fin y al cabo Tere Total Sí, sí igual como para no repetir lo que lo que ambas dicen este pues les voy a contar que tengo un par de clientes que todavía me hacen preguntas como y a mí por qué me tiene que interesar lo que sienten mis colaboradores ¿no? a mí por qué me tiene que interesar su salud mental de repente creo que que vivir desde el privilegio este nos hace dejar de lado eso ¿no? a mí por eso cuando me invitaste a este webinar sí, sí porque es importante seguir hablando seguir sensibilizando a todas las personas de que hay otras opciones más allá de lo que conocen más allá de lo que ellos por años han vivido principalmente son empresas familiares que han venido pues heredando puesto que han venido trabajando y que se ha dado el resultado de una forma y es la forma en la que lo saben hacer entonces cambiarle el chip a ese tipo de líderes es complejo es complejo más no imposible y tenemos un papel importante en todo ello porque desarrollar opciones hacerles ver que la gestión del cambio es algo bueno todo eso suma para que en su día a día puedan ir logrando esos objetivos porque los retos que me ponen al frente es que quiero mayor productividad escucha a tu gente ponles atención ¿qué necesitan? es que el retorno de inversión ¿ya te diste cuenta qué es lo que te están pidiendo? para poder trabajar deja tú personal para poder trabajar estás poniendo atención a las necesidades laborales que tu gente tiene en el día a día no ¿cómo los escuchas? pues que ellos no escuchen a mí así me lo digo te lo juro que me encantaría poder textualmente te lo dicen así y con palabras de repente más grotescas y ustedes conocen cómo somos de repente los mexicanos entonces es pesado pero no nos rendimos en esta gestión del cambio en hacerles ver por dónde tendríamos que ir jugando este papel bueno gracias Tere les quiero leer una pregunta que está en el espacio de preguntas y respuestas de preguntas y respuestas perdón en este caso es una pregunta de Ricardo que dice hola en la experiencia de trabajo remoto y jornadas flexibles ¿cuáles son las recomendaciones para fijar los acuerdos de servicio y hacer seguimiento de tarea? y agradece no sé a quién le gustaría responder y mientras alguna quiere responder yo le voy comentando a la audiencia que para nosotros escuchar y saber la opinión de la audiencia es súper importante así que mientras responden voy a lanzar una encuesta de satisfacción del webinar Nati ¿puede repetir? sí voy dice en la experiencia de trabajo remoto y jornadas flexibles ¿cuáles son las recomendaciones para fijar los acuerdos de servicio y hacer seguimiento de tarea? acuerdos de servicio tendrá que ver el término que me confunde es ese acuerdos de servicio tendrá que ver como la delegación de responsabilidades con el trabajador o con el cliente como que ahí me yo entiendo que sí Ricardo si nos estás escuchando y nos querés comentar un poquitito más por el chat te leemos creo Nati que va relacionada con algo que nos ponían en el chat de que dice que las personas tardan en responder entonces cortan o sesgan el tema de la información y ya no fluye la información por lo que les platicaba hace rato te estoy marcando y no me contestas creo que va por ahí el tema ¿sabes? vale pero realmente es una satisfacción interna claro pero realmente entonces es un problema del modelo híbrido o de la persona que no comunica bien buen punto y también de las herramientas que están a disposición ¿no? porque tenemos una herramienta o un canal de comunicación doble vía hoy en la organización que nos permite comunicarnos estemos donde estemos inclusive con las personas que están en la oficina y algo que tú comentabas este Pau ¿no? nosotros tenemos canales de comunicación decías y tenemos diversos canales de comunicación y cada uno tiene un objetivo porque de repente pues en Whatsapp pues podemos ser como más abiertos compartir memes divertirnos y demás ¿no? y tenemos el canal oficial en donde revisamos cosas de trabajo en mi caso cuando tenemos procesos de trabajo pues tengo tengo herramientas tecnológicas que pues hacen el flujo del proceso ¿no? para que todos podamos ver en dónde está atorado el proceso o en dónde alguien tendría que entrar a poder poner algún check para que ese proceso siga avanzando creo que es un punto de lo que decía Pati ¿no? la habilidad que nosotros tenemos para poder gestionar comunicar y cómo hacemos que nuestro equipo también pueda gestionarse de esa manera porque si seguimos con líderes que necesitan dar la autorización para cada uno de los pasos entonces pierdes la confianza y pierdes el que la gente pueda tomar decisiones para avanzar y del otro lado ¿qué tecnologías son las que estás utilizando? hay muchas tecnologías gratuitas que hoy en día te pueden servir para poder darle seguimiento a los procesos y lo que te decía ver en dónde están parados sería importante que puedas hacer un análisis de eso si cuentas con lo necesario para poder dar ese seguimiento y entonces avanzar creo que si una persona tarda en responder hay mecanismos ¿no? está el correo electrónico cuando es un whatsapp cuando es una llamada hay que establecer como los SLA para poder darle seguimiento a cada uno de los puntos y escalamiento también te hago una llamada directa no tuve respuesta contigo con quién es la siguiente persona con la que yo tengo que darle seguimiento y así sucesivamente no son cosas normales dentro de las organizaciones para poder tener una comunicación y una confianza que nos pueda ayudar profundamente de acuerdo y tiene vínculo con lo primero que decía si antes contratábamos a la gente por tiempo lo que teníamos como resultado es disponibilidad total sobre el otro entonces ahora lo que tenemos que fijar son resultados y estándares de calidad y de satisfacción para dar por cumplido esos resultados y eso nos obliga a repensar las cosas muy en línea con lo que estaba diciendo Tere y luego tenemos otra parte que también es el seguimiento por parte de la empresa cuando no hay este tipo de respuestas es decir el modelo híbrido no es el culpable de que no haya respuestas es cómo se está trabajando que yo creo que a veces se confunde cuando una persona repetidamente tarda en responder quizá hay que sentarse con esa persona y analizar cómo gestiona el tiempo y cómo gestiona sus tareas para ver realmente cuál es el problema el modelo híbrido no es el problema de que tarda en responder totalmente muy de acuerdo muy de acuerdo eso es súper importante y me quedo también con esto con que si vamos a tener más de un canal bueno qué esperamos de cada canal y cuál es el objetivo de cada uno porque puede estar el espacio que promueva la camaradería puede estar el espacio que promueva más lo que es información y puede estar el espacio que es justamente para comunicación mucho más directa bueno estamos llegando casi al final ya sabíamos que nos íbamos a quedar con preguntas sin poder hacer porque esto era realmente interesante y le quiero pedir a cada una un cierre con respecto a lo que a lo que conversamos hoy con respecto a lo que también nos comentaban desde la audiencia para que también el público se pueda ir como con su con la cerecita o fresa del postre de cada uno bueno si queréis empiezo yo bueno primero de todo encantadísima me voy muy contenta porque veo que somos muchas personas que estamos alineadas y que pensamos de manera similar que me parece que es bonita y no sé si es la más correcta porque creo que cada organización es diferente pero creo que funciona con lo cual tiene que ser buena y para mí pues el consejo siempre es hablar 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 preguntar preguntar y ser flexible no hay más hay que confiar en lo que te trasladan los colaboradores en todas las personas que forman parte de la compañía y a través de eso pues establecer esa comunicación para poder tomar mejores decisiones nada más el modelo híbrido funciona si todas las partes están alineadas excelente padre y muchas gracias si quieres yo yo me voy con igual súper agradecida me encantó poder conocerlas ver que son bien vivaces para este tema ya les voy a poner ahí el seguir en LinkedIn y la otra es necesitamos lo que no se mide no se puede saber si funciona o no funciona entonces de repente me voy a agarrar de una de las preguntas que nos ponían ahí en preguntas y respuestas de repente del tema de la comunicación o es que la gente no está haciendo lo que nosotros esperamos que haga bueno como lo estás midiendo es importante que hoy nosotros como áreas de recursos humanos podamos adoptar cosas que hacen otras áreas dentro de la organización por ejemplo marketing ellos mandan correos a los clientes para ver si van a asistir a un webinar y pues ven quién lo recibió quién lo leyó quién lo mandó a spam quiénes tuvimos la conversión de que esas personas llegaran a este webinar de los que se inscribieron cuántos llegaron lo mismo tenemos que hacer con la comunicación interna dentro de la organización tengo mil colaboradores a esos mil colaboradores necesito que le llegue el mensaje cómo me estoy asegurando de que sí está sucediendo es muy importante que nosotros como empresa no nos quedemos con el decir pues híjole yo ya lo dije necesitamos ir más allá para poder lograr que los resultados los objetivos y todo estén completamente alineados en toda la organización si alguien no sabe para qué trabaja o por qué está haciendo lo que está haciendo no va a lograr ese objetivo probablemente le esté caminando hacia la izquierda y todos estemos yendo hacia la derecha porque no se enteró entonces la alineación es completa CEO líderes gerentes hasta la persona que te ayuda con la limpieza si es que está en el físico tienen que tener claridad de cómo suma lo que están haciendo en el día a día y ya eso se transforma presencial o en remoto en acciones para mejorar para productividad para retorno de inversión que son los temas que le encantan a nuestros jefes ponernos en el día a día muchas gracias Tere espectacular yo también me quedo con el entusiasmo de de todas me quedo en el lugar Patri lo dijo yo lo siento también que este es un precioso momento tenemos el honor de estar diseñando en un momento muy relevante de la historia la nueva empresa el nuevo trabajo y el trabajo híbrido es una de las cosas que tenemos en la caja de herramientas para este diseño y lo dije en algún momento lo vuelvo a decir ojalá todos estemos en la comprensión de que no tenemos que saber cómo hacerlo porque no existía no podemos saber lo que tenemos que tener en el corazón de nuestro quehacer es la voluntad de aprender todo el rato de vivir esta experiencia y estas pruebas esperando aprender y esperando aprender como decía Tere mirando la evidencia de todos los resultados si esto es un negocio es un negocio que requiere de personas que requiere de personas que trabajen para el propósito que trabaja con un rol social porque esas mismas personas reciben y que entonces quién mejor es que nosotros los que estamos escuchando esto los que estamos en recursos humanos los que estamos diseñando esto para poner todo eso en el sistema y construir el mejor diseño para cada uno de los equipos que nos toca excelente patrici es que me encantaría añadir una cosa a lo que ha dicho Teresa que es verdad que nos gusta tanto el tema y estamos tan emocionadas que no hemos hablado de datos que yo creo que al final es importantísimo esto daría para otro webinar pero básicamente cuando se pone en marcha un modelo híbrido y esto ya como consejo es importantísimo medición continua de clima de impacto de satisfacción y con todos esos datos puedes ir cambiando cosas puedes ir mejorando pero no lo hemos hablado y ahora que lo ha comentado Teresa me parece súper importante o sea que alineadísima con eso me encantó nos dejamos anotados con el equipo de marketing una parte dos de organizar una parte dos de este webinar muchísimas gracias a las tres de verdad ha sido un verdadero honor creo que nos vamos llenísimos de información y las perspectivas de ustedes que son tan interesantes tan importantes que marcan tendencia les quiero decir no sé si pudieron llegar a leer pero hay una catarata de agradecimiento y de felicitaciones de la audiencia así que muchas gracias por la audiencia también que estuvieron acá que opinaron que compartieron experiencias que se quedaron hasta último minutito que ya estamos pasados les agradezco muchísimo a las tres de verdad síganlas en LinkedIn que comparten información súper interesante vamos a compartir la grabación como les comenté en un principio y los esperamos en nuestro próximo webinar acerca de bienestar y perfecto ahí Nati nos compartió muchas gracias que compartió el próximo webinar que es menos burnout más engagement vamos a estar hablando sobre bienestar que lo tocamos un poquito y también Nati nos estaba compartiendo su libro que tu equipo Nati también lo compartió por el chat muchas gracias también fue una coincidencia todo se dio súper alineado para este webinar felicitaciones y bueno ahí estaremos apoyándolos Nati cuando publican el libro que va a ser seguramente va a tener mucho éxito así que muchísimas gracias a todos nos vemos en una próxima HR Influencer Talk un abrazo fuerte un abrazo grande muchas gracias a todos muchas gracias hasta luego chau 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 chau